Vente el paso y no sé por qué razón Y fui acostumbrado que daría más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después de mí partí Siente así, adiós, yo te vi para ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí No hay gusto en la noche No hay gusto en la noche Es unido de tu voz Y no te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero parar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero parar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Gracias Extraordinaria interpretación de nuestro amigo Ferner Esto es martes en Fiesta Casino Nos estamos esperando para que vengan con nosotros Cuénteme, cuénteme cuál es el número de plan